Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus desde el periodo del 1 al 8 de noviembre. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre están pendientes a mis videos, a mis lecturas. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes estén oyendo les resuene y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta. Para las personas que siempre me siguen van a estar notando que estoy en un set diferente. No estoy en mi casa, estoy en una habitación de hotel porque tuve que desplazarme por trabajo así que si oyen algún ruido les pido disculpas, van a ser los ronquidos de mi esposo que está durmiendo al lado de mí. Bueno, para las personas que no lo saben pueden estar encontrando sus lecturas del mes de noviembre en el playlist del canal y para los que no saben también cómo comunicarse conmigo pueden estarlo haciendo por un whatsapp escrito, por un correo electrónico y por un mensaje de texto, las personas que están en Estados Unidos. Aparte de todo esto, mis datos de contacto lo pueden estar encontrando en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, me pueden estar siguiendo también en mi otro canal, no sé si se lo dije, lo siento, estoy súper asoñada, es súper temprano por aquí, pero si se lo dije, bueno, y si no, pues se lo repito. Me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Estos videos los van a estar viendo en el día de Halloween, los estoy grabando un día antes, pero para no atrasarme más, pero de todos modos ya saben. Bueno, pues vamos entonces a empezar, mis espíritus, que no sea yo, sino ustedes. Por favor, develenme el futuro para Acuario Sol, Luna Ascendente y Venus. Bueno, lo primero que yo estoy viendo es que Acuario, la vida le va a estar dando la oportunidad de ver a personas que le hicieron daño caer por karma, porque se lo merecen, porque el universo se lo cobre, como ustedes, o sea, lo quieran llamar, pero ustedes van a ver que quien le dañó a ustedes van a estar como pagando de una manera u otra. Veo que se van a estar enterando de personas con enfermedades terminales graves o enfermedades que ya no tengan como vuelta atrás. Si usted, por ejemplo, es casada o es casado, es muy posible que su esposa o su esposo, si le fue infiel, ok, le pase algo como parecido. Pero en dado caso de que usted no tenga pareja, como quiera, esto puede estar pasando con vecinos, compañeros de trabajo, hasta familiares que le hicieron daño. Yo veo que usted evidentemente que no le va a estar deseando como el mal a nadie, pero la vida le va a estar dando ese placer. Acuario se va a tener que cuidar mucho de todo lo que tiene que ver su estómago, sus órganos e intestino, bueno, su cavidad abdominal, todo lo que tiene que ver con los intestinos y todo esto, porque también puede estar teniendo como algún tipo como de situación. Veo todo lo que tiene que ver algún como una, ¿cómo se dice esta palabra? Adoptar como una mascota. Esto puede ser un pájaro, esto puede ser un perro o un gato. Veo también aquí el número 2, el número 21, el número 211. Estos números le pueden estar dejando como una gran sorpresa. Aquí está saliendo que Acuario va a estar muy bruja o muy brujo y eso significa que ustedes van a tener su tercer ojo muy abierto. Marca mucho todo lo que tiene que ver que ustedes van a estar pensando en una persona y esa persona va a aparecer así, como salida de sus pensamientos. Tienen que tener bastante cuidado con lo que ustedes piensan y desean en este periodo porque se puede estar logrando y se puede estar manifestando muchísimo más rápido. Veo a Acuario empezando como algún tipo como de dieta pero para darle como ánimo a una persona que esté pasando por un mal momento. Veo como una carga que viene para ustedes, como le digo, sea familiar, sea pareja, expareja, esposo o esposa. Pero alguien va a estar pagando algo que le hizo a ustedes y esto puede ser de manera de enfermedad. Acuario va a estar comprando como ropa interior, puede estar planeando algo como para un viaje. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver que las mujeres pueden estar comprando ropa interior, principalmente como brasieles. Veo también que pueden estar comprando como algún tipo como de traje de baño. Aquí yo estoy viendo algo que ustedes van a hacer como algún ritual en una copa. Puede estar siendo esto como una ofrenda a algún espíritu o puede estar siendo esto algo como para recoger malas energías. Marcan mucho todo lo que tiene que ver el número 5, el número 50. Veo aquí todo lo que tiene que ver cambios como positivos de que usted deja como personas atrás. Veo como una sanación en su alma y veo que usted logra desprenderse de algo que lo atormentaba. Pero aquí en manera general veo que usted va a estar muy pendiente de alguien que no está muy bien de salud. Así que definitivamente hay alguien a su alrededor que usted va a estar pendiente a eso. Marcan mucho todo lo que tiene que ver el número 2. Veo aquí el número 21. Veo todo lo que tiene que ver algún estudio que se puede estar usted haciendo como una resonancia magnética o algo por el estilo. O puede estar acompañando a una persona a un hospital a hacerse algún tipo como de estudio así. Vamos a ver qué dicen mis espíritus. Por favor, debélenme el futuro para Acuario, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la bola de cristal. Vamos a ver si agarro que no se me caiga. Bueno, definitivamente van a estar ustedes un poquito como tristes en todo lo que tiene que ver sabiendo que alguien no está como muy bien de salud. Pero es como que la rueda de la vida se le voltea a todo el que a usted le hizo daño. Si le fueron infiel, si le hablaron mentiras, si lo humillaron. Todo esto como que vuelve y ustedes van a tener esa oportunidad. Hay alguien alrededor de ustedes que puede estar teniendo algún tipo como de enfermedad de sangre del corazón o de un pulmón. Veo todo lo que tiene que ver un gran pensamiento y un gran poder de pensamiento. El tercer ojo de ustedes va a estar muy magnético. Van a estar ustedes atrayendo rápido las cosas que desean. Veo que muchos pueden estar vendiendo una casa. Veo que muchos pueden estar vendiendo algún tipo como de propiedad. Y aparte de todo esto, veo que pueden estar recuperando también algo que ustedes les robaron. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de el tarot de Marsella para mis adorados acuarianos y acuarianas. Vamos a ver. Para las personas que tenían años en un matrimonio, pueden estar ustedes cancelando una decisión que habían tomado como de una separación, ¿ok? Mírenlo aquí. Y también por esta que ha saltado. Pero también yo les diría que hay alguien de su pasado que puede estar volviendo a su vida. Entonces eso también me dicen mis queridos espíritus. Vamos a ver. Pueden estar ustedes teniendo como muchas discusiones con una persona del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario. Esto puede ser por alguien que se meta en su relación para las personas que tienen una relación por una suegra o un familiar o algo por el estilo. Veo que muchos pueden estar echándose para atrás porque van a estar viendo como hay alguien que la vida le cobra por algún daño que le hizo. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que ustedes la vida le va a estar dando esa oportunidad de ver a sus enemigos caer. A las personas que están esperando por un amor le van a estar llegando personas del elemento de Aries, Géminis, Acuario o Libra. Personas del elemento de Agua, Cáncer, Escorpión o Pisces. Y personas del elemento de Tierra, Capricornio, Virgo y Tauro. Pero veo todo lo que tiene que ver que pueden estar ustedes teniendo algún tipo como de discusión con alguien que se esté metiendo en el medio de su relación. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que vienen cambios que no son como muy positivos. Y aparte de todo esto, marcan mucho todo lo que tiene que ver que pueden estar ustedes preocupados por la finalización de la vida de alguien. También está saliendo como en preparar un funeral para alguien. Así que puede ser alguien que esté como terminado ya, como bueno no terminado, se dice como en etapa terminal o que le hayan descubierto como una enfermedad en su familia. También a ustedes le pueden estar llamando para pedirle dinero para quizás cooperar con alguna enfermedad como de alguien. Bueno, vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de la baraja española para mis queridos acuarios. Las personas que estaban esperando por una situación legal de un dinero, sale aquí que este dinero lo van a estar consiguiendo y lo van a estar recibiendo. Sea un préstamo, sea algo que quizás estaba pasando por la corte, pero veo que ustedes lo consiguen. Muchos se pueden estar mudando después que consigan este dinero. Pero marcan mucho todo lo que tiene que ver que pueden estar pasando por infidelidades por medio de su pareja. Veo que pueden estar descubriendo llamadas para las personas que tienen pareja o a ustedes le pueden estar descubriendo algo. Y para las personas que no tienen pareja, tienen que tener cuidado porque le pueden estar llegando personas del elemento de fuego y de aire, pero van a estar estas personas en pareja. Aquí yo estoy viendo que pueden estar recibiendo dos entradas de dinero que van a ser muy positivas. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del calor de Raider. Vamos a ver Acuario, 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 Sol, Luna, Ascendente y Menos. En el corte de sus cartas está saliendo todo lo que tiene que ver personas nuevas que van a estar llegando a su vida, pero también les diría que o si ustedes tienen una pareja aparte de su pareja oficial, se le va a estar descubriendo o ustedes van a estar descubriendo algún tipo como de infidelidad en alguien que los pretenda o tenga una relación con ustedes. Aquí está saliendo que van a tener justicia de alguien que quizás le robó a ustedes su paz y ustedes estaban pensando hace mucho tiempo, no puede ser que la vida no le dé su merecido a esta persona, se van a estar dando cuenta. Veo una persona que se va a estar declarando para ustedes y veo un dinero que van a estar recibiendo. Aquí está saliendo que pueden estar encontrando ustedes un nuevo amor. Vamos a ver ¿Qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de las sombras? Bueno, en el corte de sus cartas, Caminos Abiertos marcan mucho todo lo que tiene que ver celebraciones de algo que ustedes van a estar celebrando. Vamos a ver Pesadez en las piernas Las personas que estaban como estancadas o estancados le viene un cambio completamente radical en donde van a estar renaciendo ustedes como el ave fénix. Tienen que tener cuidado con enemigos ocultos y declarados porque está saliendo que hay alguien que le quiere estar cortando como su destino. Vamos a ver ¿Qué dicen mis queridos espíritus a través de el mensaje de los ángeles? Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Acuario Sol, Luna, Ascendente y Menos Indriel, eres trabajador de luz Dios necesita que tu luz y amor divinos brille como un ángel en la tierra y en todos sus habitantes Oceana, tú en esta situación estás en contacto con tu verdad y necesitas confiar en tu intuición y hacerte valer con amor Isaías, es un momento para que des vida a nuevas ideas y situaciones en tu vida Yo te cuido, te guío y te protejo durante esos cambios Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves Serena, soy el ángel de la abundancia Recibirás el dinero que necesitas y Dios se encargará del cómodo Ten paciencia Bueno, estos fueron los maravillosos mensajes de los ángeles Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de las monedas consagradas Y de los daditos Vamos a ver, piense una pregunta Y la moneda le va a estar diciendo si no o si sí La respuesta es no Bueno, vamos a ver El día dorado está saliendo que va a ser el 2 El día más positivo está saliendo que va a ser el 3 El signo más compatible va a ser Sagitario Y el menos compatible va a ser Libra Los números de la suerte van a ser el 3, el 43, el 41, el 55 y el 54 Bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Acuario Sol, Luna, Ascendente y Venus en este periodo Feliz Halloween y que la pasen súper bien Que disfruten de su luna azul Bye bye